Hola amigos sean bienvenidos a mi canal Y bueno vamos a continuar con la dinámica que ustedes ya saben así que voy a lanzar el dardo Y vamos a ver que maquillaje vamos a imitar ahorita Bueno, se pintó la cara de blanco Pero nada mas vamos a ir sube esto Y bueno ahora voy a utilizar pintura blanca Azul en los ojos Así como que se lo pone todo mal hecho Y ahora con tantito rojo me voy a hacer como otra sepa Pero aquí arriba Parezco un payasito de paleta Y se pone rojo hasta acá Así como simulando su sonrisa Y bueno y un poquito de rojo Pero así como que Este si puede ser muy mal hecho Porque creo que así Se ve Y ya Es el maquillaje más rápido que hemos Bueno que hicimos en este marato Perfecto Y pues ya Ella lo deja así Y ya nada mas le pone como un poquito más de azul aquí Así Y ya Este es el video de Digo este es el maquillaje No se olviden de suscribirse Compartirlo Darle like Y activar la campanita de notificaciones Para que sepas cuando yo subo un nuevo video ¡Suscríbete al canal!